El informe del Estado de la Nación del 2017 arrojó datos importantes en temas como equidad social, solvencia económica, armonía con la naturaleza y el fortalecimiento de la democracia. Este estudio señala que hubo una disminución en la pobreza. 61% de la reducción de la pobreza por ingresos se debe al impacto de los programas sociales y no empleos formales. Esta reducción de los indicadores de pobreza tiene mucho que ver con el buen desempeño de algunos programas sociales, del gasto social, de la inversión que se hace en algunas transferencias, subvenciones y cosas que llegan a los hogares y permitieron facilitar que esos hogares salieran de la línea de pobreza. Eso es bueno porque significa que hubo una efectividad en la llegada de esos recursos, pero también el hecho de que dependa de la inversión social y no del trabajo afecta a las familias porque el trabajo es el 80% del ingreso que reciben los hogares en Costa Rica. El déficit fiscal en el 2017 alcanzó uno de los niveles más altos en los últimos 12 años. El informe señaló que las debilidades estructurales en este ámbito no han sido corregidas. Esa situación es gravísima y tiene mucho que ver con las tres patas del banco fiscal, es decir, tiene que ver con los ingresos, con la falta de una reforma que permita la llegada de recursos frescos al Estado. También tiene que ver con el gasto público, con la cantidad, el tamaño, el control y la efectividad de ese gasto público y también con la administración tributaria, es decir, cómo se logra cobrar, usar, administrar los recursos fiscales de una manera que permita que ese déficit también sea menor. El estudio reveló también un entrabamiento en temas estratégicos por parte del Poder Legislativo y Ejecutivo y una débil organización y baja credibilidad en los partidos políticos, lo cual provocó un alejamiento del electorado evidenciado en la primera ronda de las elecciones presidenciales.